qué pasa gente espero que esté disfrutando ya de champions visitación a los del madrid me incluyo también como del madrid para que no vamos a engañar y bueno pues hoy toca ver la regional de argentina de buenos aires donde habían bastantes nombres muy interesantes cuyo nombre es lo que he podido verse que estaba tiago estaba wolf pks y bueno pues a ver con qué nos sorprenden espero mucho de esta regional ya que la última que yo vi fuera de madrid y no recuerdo mal y la de madrid pues hubo bastantes polémicas y bastantes cositas raras eso que y eso que la vi en directo pero hubo muchas cosas que no me gustaron como ya puse los vídeos que no le estáis dando nada de apoyo cabrones pero bueno eso no nosotros seguimos bueno yo sigo a lo mío intentar seguir subiendo contenido este mes de junio se viene muy interesante lo sabéis es el 11 daba el concierto de horus intentaré grabar todo lo que pueda a ver si puedo grabarlo todo luego también se viene el 21 doy concierto en las fiestas otra vez ya lo hice el año pasado aunque el año pasado solo fue una cancioncilla este doy unos 15 minutos porque lo voy a compartir con otro chaval que ayudó el año pasado así que una por otra y luego ese mismo día cuando acabe el concierto pues iré de parme seguramente voy a sevilla así que estaré prácticamente sin dormir y me voy para ver el concierto de s fdk el 30 aniversario y todo sale bien y bueno el 30 de junio se viene lo de la final el código busido digo la final de que la organizan piezas y tal o sea que también ahí es más contenido para vosotros y luego el 13 de julio se viene la velada ya falta un poquito tengo muchas aspectos ilusión por esa velada aunque hay mucha gente que no le está dando mucho bombo ya y no tiene muchas ganas pero a mí me gusta la idea de que sea en el nuevo bernabéu que yo no he visto nada pues ha visto en vídeos los partidos cuando juega al madrid y demás pero no lo ha visto en directo y hace muchos años que no voy a al bernabéu lo vi el último partido que yo vi pues hace bueno cuando volví de alemania y eso ya hace casi siete años 7 años y de pronto bueno no me voy a enrollar eso ya para otros vídeos y vamos a ver con que nos sorprende la temática en navidad chichiche pero estamos en cuarto y y y y y y y y y Encuentran la manera. Ex se agarra a piti y te surfea a la manea. Ok. ¡Woooh! ¡Dia! ¡Woooh! El Grinch. Tiene muy buen flow este, ¿eh? Mi pobre angelito solo en casa para los de España. ¡Feliz Navidad! ¡Bien! Muy buen comienzo. Han hablado muy bien de la temática. Creo que el de blanco está un poquito por encima. Han mostrado mucho más flow. Han demostrado más contundencia. Y... ¡Uy! Es que lo pido con... ¡Woohoo! Puede ser una regional muy... ¡Muy un pap, eh! ¡Muy madrid! ¡Vale! ¡Vos, vos! ¡Uf! ¡Puff! ¡Muy! ¡No era un viaje, era cortometraje... No grabaste tu maqueta. ¡Oh! ¡Yo le gano al de Bahía! Y se baila a su casa con las pasas más vacías. ¡Qué! Esta producción te suena muy fuego. ¿No te gusta mi maqueta? ¡Escuchá los guapéos! ¡Escuchá los guapéos! ¡Escuchá los guapéos! ¡Vos creías que sí! ¡Pero hoy tu día es feo! ¡Echo tú sabes que esta mierda te revienta! Yo soy el máster y tu productor te está ganando en la mezcla Tú sabes, soy de lo mejor Lo mejor de su disco fue el tema de su productor Hay mezclas que eran malas y buenas Gente laburante, gente que se entrena Y vos me estás diciendo que estás mezclando temas Antes de eso yo mezclando cal con arena Con la buena, pero yo rapeaba y estaba haciendo algo en la cena Ya tú sabes que esta mierda ya te quema Preciso, improviso, lo hizo como un tema Está bajando el de miel, eh Se lo está comiendo ahora el chaval, eh De la gorra Pues veo una réplica ahora mismo, eh No sé qué pensáis vosotros Pero yo veo una fucking réplica Primero, un round para cada uno Vamos a ver qué dice el jurado Ahí estamos, ahora sí, bro Ahí estamos, estamos bien, gente Estamos bien, bro Ey yo Y ahora sí Primero en adicto Jurado La gente me ha ayudado a contar A la cuenta de 3 2, 1 2, 1 Bueno Pues Sí que es verdad que para mí era un round para cada uno Quizás Han visto algo más para Para el chaval No está mal nada Pero bueno Quiero un fuerte fuerte yo ¿Qué pasa al frente? Gotti Versus ¡Eh! Gotti Versus ¡Dale guacho! Quiere la promesa de ¡Él es que acá la tiene! ¡Epa! Piedra, papel, tijera, alguien arranca Muy buena temática antes de Navidad Vamos a ver esta ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se pudre! ¡En la segunda batalla ya! ¡Jo, jo, jo! ¡No soy un gil! ¡Tu ritmo sonre sencilla! ¡No uso una temática entonces el senso humilla! ¡Quiso batallar conmigo pero se fue en camilla! ¡Esto es rápida de verdad! ¡Ya está! ¡Ya está afuera! ¡Que es aquella calidad! ¡Qué bono poder con mi combo! ¡Te arranco con el corazón y no! ¡No hay quien con todo lo marquilón! ¿Cómo van a evaluar esta batalla con lo del contacto? ¡No rima nada! ¡Solo bla 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 re loro! ¡Nuestro caché como de coro! ¡Sincero! ¡Te va a doler el orto! ¡No te trajes suelo! ¡Último! ¡Sincero señor! ¡La mano arriba! ¡Le dame a la gente por favor! ¡Tengo tiami a traer el flow! ¡Yo soy de barrio! ¡Soy de barrio! ¡Igual que el Doctor! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo hermano! ¡Cuatro por cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Está muy bien eh! ¡Vamos guacho! ¡Vamos guacho! ¡Te quita la casaca! ¡Oh, mierda! ¡Mi cabeza! ¡Qué guapo, tú! Lo que acaba de hacer ahí. Eso no, ya se ha pasado, tío. Ya se ha pasado ahí, eliminado. Esto es un canalla, o sácame la ropa, o te saqué la batalla. Pactos. Se acabó, ya está, bro. Antes de esa gilipollez, lo estaba haciendo el chaval de puta madre. Antes de esa estupidez otra vez de la segunda vez de la gorra y que lo vuelva a empujar otra vez y que se vuelve... Que sí, que todo el show y que demás y... Pero no está permitido el contacto, no hay que olvidarse de eso. Y una cosa es un pequeño empujoncito y tal. Y otra cosa es ir a por él. No está. La lío. No puede jugar con eso para sacarle al rival de la batalla y hacerlo... Bueno, lo hizo Arkano en su día. Pero ya se ha hablado infinidad de veces de eso y no puedes caer con eso. G5, por ahí... Mucho nombre en Buenos Aires, ¿eh? ZTZ también me parece que estaba por ahí. Cómo me gusta el Skubal, el cabrón. Ya sabéis la admiración que le tengo. Por cómo habla siempre cada vez que sale a hablar. Por cómo rapea. Por cómo escribe. Es una barbaridad. Desde que apareció en la FMS, para mí fue como un... ¡Bum! Muy bien, el G5. Dudo que me iguales. Dudo que te sirvan los gritos de tantos fanes. Dudo que te duda que venía a subirte al ring. Porque esto no es bokear. Hay que saber pegarle al beat. Así que rapeando está dentro de tus facultades. Pero si es por los derechos, serás solo en los penales. Hijo de perra, te ganas cuando concuerda. Qué lastima el derecho si te tumbes con la izquierda. ¡No! Estoy rapodeando. Antes de darte cuenta que yo sí tengo el derecho. Porque vos me decís que hacemos lo que ambos aprendiste. Pero antes de hacerlo, avisá de dónde lo obtuviste. ¡Cambia! Lo tuve de forjar el criterio. De ponerme entre sobrio y ebrio. De ponerme entre TryHard y Bohemio. Vos sobrepensaste mucho y yo lo batió fuerte al medio. No hay que pensar tanto, hay que improvisar. Haceme caso, déjate llevar. No pensés lo que decís. No pensés que contestar. Así que sea orgánico y que suene natural. Muy bien el G5, ¿eh? Obvio que es natural, lo tengo dentro del cuerpo. Patear hasta el medio, ese es tu criterio. ¿Serio? ¿En serio? Entonces, ¿qué pasa si el arquero se queda quieto? ¡Tien segundos! O sea que vas a patear derecho. Todo lo contrario, yo te voy a patear derecho. Perro, si querés, te lo despues. Hace silencio que no tiene facultades, el maestro. Muy buena ronda hablando de la temática de derecho. Muy guapo. Por parte de los dos. Tanto por G5 como por Stuart, ¿eh? ¡Buenos Aires! ¿Qué viene el segundo round, entonces? Cuatro por cuatro. Conta igualada, ¿eh? Cuatro por cuatro, cinco entradas. Buenos Aires, manos en el aire, manos en el aire. ¡Pancho en el aire, bro! ¡Woo! Los beat están siendo de locos, men. Estamos viendo lo mismo que en Barcelona. Puro boom-bap. ¿Por qué está bien con estar rapeándome? Miras allá y hay más de 3.000 personas saludándote. Toda diciendo, hermano, es por lógica. Si perdiste con esto, ahora intenta la próxima. No estoy bien solo porque estoy rapeándote. ¿Te pensaste a mí me motiva a estar enfrentándome? Me motivan 5.000 en contra, gritándome. Que te vieron a ver ganar y se van viendo retirándote. ¡Retirándome! Si yo rapeando el mejor. Decí que esto no te motiva. Hermano, por favor, si se nota muy bien que después de esto va para el... Doctor, para personas como vos, el miedo hace de motor. A mí me motiva escuchar un buen acorde. Ver un buen artista que detrás tiene un buen hombre. Vos ganar solo para sumar más nombre. Hoy perder la copia y volvés aprendiendo el doble. Aprendiendo el doble, ¿bobo? ¿Cómo vas a hacerlo así si se nota que yo manejo el tiempo como cronos? Te pego una piña y te saco del domo. ¿Te gusta escuchar buenos raperos? Entonces callate y deja que rapies solo. Pasa que vos equivocas acertando el trono. Porque solamente apuntas a sentarte en el trono. Todos los dioses faltan sean con terminar siendo cronos. Lo que no saben es que el tiempo habla solo. El tiempo habla solo, pero no dice nada. Mientras vos te peleás por el trono, te hago fuerza y saco la espada. A diferencia de lo que te enseñan los maestros, vos lo tenés porque lo ganaste. Yo porque me lo merezco. No te lo mereces, pero pones esa actitud. Yo digo que me lo merezco, pero no esfuerzo ni impetud. No vengo a gritar como hace el estú, que pensó que la piedra en el trono era Excalibur y era el micro de la Red Bull. Vale. Vaya Arturo. Soy argentino, vos también pensé que lo entenderías. Creo que se lo está comiendo esto a la hora, ¿eh? Tanta pasión no tenía. Último. Pasa que vos pensás que estos son habilidades. Para mí el hip hop son como artes marciales. Que cuando se compona sacan poderes especiales. El argentino no grita, te muestran las finales. ¡Dale! Muy bien G5, pero creo que no le da para ganar la batalla. Ha sido un batallón. De momento es el mejor que hemos visto hasta ahora. Solo llevo tres. Pero creo que es el mejor. La gente dice réplica. Yo creo que para mí se lo van a dar a Stuart. Viendo cómo han botado antes. Una réplica no estaría mal dada, ¿eh? Se coste, pero... Ahí está. Tal y como han botado antes, se le iban a dar fácil a Stuart. No fácil, porque han sido un dos réplica. Está bien, ¿eh? Pero G5, sobre todo el primer round, lo ha hecho de locos, ¿eh? Cuarto batallón de octavo de final. Que pasen al frente. MP versus Roma. ¡Uh, uh, uh! El flow de los 3.000. Al medio del escenario. Roma, vieja leyenda ya también. Se la puede considerar leyenda, ¿no? Ya lleva muchos años en el freestyle argentino. Se escucha, se escucha. Ahí se demuestran las tablas. Viendo que funciona el micro. MP, sin embargo, más centrado en buscar la bebida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Van al aire! ¡Todo G5 van al aire, bro! ¡Wow! ¡Wow! Temática, temática. ¡Woo! ¡Jú, jú, jú! ¡Ven a la televisión! Temática, televisión. En día de gallos a Paris. Y yo y también te gané a vos. Pasa. Que ahora te gano acá hoy. Eso diferencia realidad de ficción. Entre a la Roma y algo que se descontrola. Él solamente detrás de la computadora. Yo aprendí a rapear sola. Desde el poltero hasta ahora. Perry, prende crónica. Llegó la hora. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Eh! En la mesa de los perros, los gatos no comen. Me sorprendió mucho verlo en directo, ¿eh? En el micro. Y a Gritty Classics en el micro. Dibujito, hijitus. Me sorprendió mucho cuando lo vi en directo. No lo había visto nunca. Lo vi en lo de la FMS Internacional y los play-offs. Y me pareció de locos. Esa batalla no la grabé. No voy a mentir. Me puse a vivirla como loco. Pues sabía que me pegué en Wanda Flow. Muy bien tirada. Mis. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sushi. Sushi. ¿Aquí de los míos con qué derecho? Si por defender mis derechos pusieron un techo. Cuidado, golotes, los derechos. Por los míos y por los de ellos. No canas, son al cuello. Clave como sea y vos una hija de perra. Besa los misiles y estás metro bajo tierra. Vivo del neto, de derecho pa' la mierda. A mí me vota el de derecha y el de izquierda. En el de derecha y el de izquierda. Y ustedes le gritan esa rima de mierda. La roma en la trincheca se encierra porque soldados sirven para otra guerra. Muy bien roma ahí, eh. Yo sueno fuerte cuando el beat me espera. Es mi vitamina. El beat me motiva. Yo estoy volando y el pacha en el beat camina. El pacha en el beat camina y te espera. Yo escucho como suena. Por eso me llega de otra manera. A nadie le juego carrera. Muy bien roma, pero creo que no le va a dar para ganar la batalla, eh. No me ha gustado mucho el tema de que, por ejemplo, MP hablara antes de que empezara a rapear. O sea, que acabara roma. Eso no me ha gustado del todo. Pero creo que ha estado un poquito por encima MP. 2, 1, y MP se lo lleva. No le ha hecho nada mal, Roma, eh. Ha tirado varias respuestas. Ha fluido muy bien. Pero MP está a otro level. Ahí, pim, pam, rapidito. Cuidado con Sofía. Sabemos que rapea de locos. La gente está con Sofía. Cuidado con Wolf. Basket. Creo que no sé lo que sabrá Sofía de básquet, pero me parece que lo va a hacer bien aquí, eh. Epa. La he mencionado, Lebron. La he mencionado, Lebron. Dale, dale, dale. Buenísimo gol. Muy bien, Wolf. Creo que la ronda de momento se la lleva a Wolf. Creo que el hotline se lo lleva a Sofía por el tema de Jordan. Pero creo que ha hablado un poquito más de baloncesto Wolf. Sobre todo con la de O'Leal. Está muy guapa esa, ¿eh? Dale, bro. Se, tres, dos, uno, tiempo. Metió una sola rima en la temática en el cuadrante. Eso se llama suerte del principiante. Hizo el salto de Jordan y me río. Yo también saltaría escuchando un acote mío. Fue la primera rima del cuadrante. Eso es el típico que entra y dice, Vale. 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 No se escribe, no saben las pibas y los pibes ¿Cuál es tu calibre? Traerla en el cuaderno, esto es freestyle libre Esto es freestyle libre Si hablamos de raíz, el freestyle no se escribe Pero la historia sí ¡Vale! Si es alguien esa, si alguien progresa Te va a pensar cada cuerda Muy bien ahora, ¿eh? ¿Qué te pasa, piba? La historia se escribe, la blaza, la historia viva ¡Ja, ja, 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 ja! De tu historia, yo soy tu enciclopedia Tu enciclopedia, estate alerta Que yo no pienso quedarme con esas letras ¡Qué careta, que la historia viva Hoy en día se esté dando por puerta! Muy bien, Sofía Creo que no le va a dar para la réplica Ha dejado dos hotlines muy buenas Como lo de, se escribe en la historia, en la de Jordan Pero creo que Wolf ha sido mucho más completo La gente dice réplica, pero no Pero muy bien, lástima que Que le haya costado un poco soltarse Porque se le veía muy nerviosa a Sofía, ¿eh? Pues le dan réplica Bueno Primera réplica, bro Para mí no Pero bueno Cuidado ahora que puede jugar un papel en contra para Wolf Y vamos a ver cómo se lo toma Si se viene abajo O... Diferente vara de medir, ¿no? Para mí Que no digo que le haya hecho mal a Sofía, ¿eh? Ha dejado Highline muy guapos El de Jordan y el de la historia viva Vale Muy buena ahora Uuuuuh Ni siquiera improvisaba Vos improvisabas por los bajos Y hablando del quinto Estas veinte escalones más abajo ¿Dónde estaban todos esos bajos? Yo me lleno la panza Vos no tenés trabajo Yo no tengo un asco Pero al menos no soy un renacuajo En vista de lo posible En el primer escalón El que lo hizo posible Respuesta tras respuesta Uff Y hablando del quinto Jajaja O que brillen los pibes A causa del freestyle No de quien se las escribe Jajaja La primera que te viste Soy la prueba viva Lo más freestyle que viste En tu puta vida Ahora manejo mi esquema Vos te causarán un problema Manejar mis yemas Ey, tarada No seas tarado No puedo decir que sos lo más freestyle Que hiciste con el tatar El jurado Nooo Lo menos Muy bien Wolf Sofía se ha crecido mucho en la réplica Se ha ido soltando los nervios Creo que ha sido mucho más contingente Esto lo veo más réplica incluso que la primera No sé qué van a decir ahora Pero quizás Wolf se lo lleva Para mí Antes de la réplica Era de Wolf clara No por mucho Pero era para Wolf Luego en la réplica Sofía se soltó muchísimo Se la vio menos nerviosa Que antes de la réplica Y se lo puso mucho más difícil a Wolf Me gusta mucho ZZ Ya lo sabéis Ese pibe para mí rapea de locos Aquí está las greñas Se quitó las greñas y todo Los pedo entre ambos ZZ Parker ¿Es la primera vez que ponen el nombre de los dos? ¿O ha sido mi sensación? Se me está haciendo cortita Los octavos Vale ¿Es el nombre de los dos? Vale ¿La primera vez que ponen los dos? ¿Cuál es el nombre de los dos? ¿Cuál es la primera vez que ponen la primera vez? Yo a festivales, él a la Kermés. Claro que no, con mi homies, con el Toby, estamos haciendo un coquín rock. Solo con dos rappers, WTF, Parker. Yo rap, el joven, Homelander. Hermanos, festivales, esto es una fiesta. Y eso vive pasando en MNZ. Porque los pibes viven despiertas. Si no preguntarles cuál es el horario de la siesta. Cop, cop, este es un cop. Lo escucho rapear y dicen esto. Se me muere un fan en el medio del escenario. Es un festival de Travis Scott. 10 segundos. Se muere Parca, porque no la banca. Con la mente blanca, con la letra exacta. La mejor escarca, la presión del festival. Pero Mau la aguanta. 10 segundos. Le veo raro uno a ZZ, ¿eh? Es como que no... O sea, no lo ha hecho mal en minuto, pero es como que... Vamos a ver, vamos a ver. Me ha gustado más Parker, ¿eh? Un poquito. Me lo ha visto como más suelto a la hora del rapeo. Vamos, va, ZZ. Muy buena. No, no, no. Mucho más que la pluma. Ay, ay, pero sigo sonando estricto. Se me cae de la mano, la rescato haciendo jueguitos. No, no, no. Vine a agacharme a todos sus favoritos. A todos sus favoritos, pero yo no los soporto. No soy un favorito, soy otro de esos pronto. Pero vos, Parker, a vos yo te conozco. Porque haces jueguitos, pero te los corto. Lo mato ya. Seguí jugando a ser streamer y ponerte con los de rímer. Cualquiera, yo le arruino la carrera. No se le saca los botines, se le arranca la canillera. Así somos raperos. ¿Cómo se nota que nunca jugó en el potrero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Vo a alcanzátelo? Eso es mentira. ¿What you're done? Grítanselo. Para gritártelo no es alcanzártelo. Me sacan la canilla. Vivo de los waterdrops. Creo que se lo lleva a Parker, ¿eh? Creo que no ha estado totalmente cómodo ZZ. Se lo ha visto algo raro. Mirarle la cara con la que va ahora mismo. El público grita a Parker y yo estoy de acuerdo con el público. Creo que se ha soltado más. Me ha sorprendido. Creo que se lo lleva a Parker, ¿eh? ¿Qué? Bueno, primera batalla raruna, ¿no? Me alegro por ZZ. Ya sabéis que a mí me encanta como freestyler. Más allá de todas las polémicas que siempre ha generado. El MKS, ¡pua! Shimmer. ¿Shimmer o Shimmer en alemán? ¡Shimmer! Si ves que de vez en cuando giro es porque tengo ahí... Lo de la celebración que ya va a empezar dentro de un poquito. Y la temática para el séptimo adaptación. ¡Educación! Vale. Aquí MKS puede dar mucho juego, ¿eh? Pero muy rara la votación anterior de ZZ Parker, ¿eh? Muy rara una. A ver, vamos allá. A ver, vamos allá. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Soy Ortiva, hoy te la llevas a parar. Nada malísima. Con tu ritmo que acá no se desata. Vengo a tracer el rap regal de acá de Valle Blanca. A estos tipos de verdad les falta la garganta. Hoy me siento Sarmiento, las ideas no se matan. Vale. Tú fuiste el que dio escuela. Sí, sí, fuiste el que dio escuela. Pero no te dio nada para plantarte en la suela cuando bardeaste a toda la generación nueva. ¿Qué generación nueva de qué estás hablando? Las ideas no las matan, con lo que rompean las estás suicidando. Quedate sentado, porque vos sos un Ortiva y sabés que vos sos un tarado. Él representa Bahía. Tu escuela es una mierda. Yo no aprende con libros, aprende con lía. Cómete la chera, porque mientras yo esté acá adentro vos seguís afuera. Chicos, mejor quedate atento. Obvio que aprendemos con escuela y libros porque somos pentateuco. Somos movimientos, somos cientos, somos la generación de la expresión en un momento. Vos tenés división con estos tiempos. Yo tengo corazón, tengo pasión, tengo talento. Tengo la emoción que vos tenías hace un tiempo, pero tengo más ambición para mostrarte mis ejemplos. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, complicado, ¿no? Yo tengo tiempo, hermano. Pacha, cambia la pista. Vamos a ver en este segundo round si se decide la batalla. Ojo. 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 Está muy de moda poner la cruz en el cuello, qué pasa, eh. ritmos y también transmito arte. Por eso te juro que yo vengo desde el under. Así que esto, que no se me hagan lo grande. Son la generación del nuski, pero vos nunca triunfaste. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué les pasa? Se piensa que le tengo envidia a la mierda de su raza. No me importa qué les pasa. Se piensa que porque me voy de vacaciones son dueños de la plaza. Yo no me creo que el dueño de la plaza. Me creo que el dueño del ingenio es lo que pasa. Vos no tenés talento, así que este premio es el ingenio del sueño que no casan. No te gusta tanto el duki, quédate tranquilo que en dos días me firmo en el Bernabéu. ¡Qué te mando un saludo! Nombralo lo que quieras, que quedas como un boludo. Me habla de que el Bernabéu y después se equivoca. No me da la nota, ni tampoco brota. Me llevo la copa. Este rapper acá se queda loca. Yo estoy llenando River. Vos mejor cerra la boca. Que mi compa lo logró lograría. Que vos lo critiques, me parece una porquería. Yo tengo una pregunta. Si vos lo querrías, que le vaya bien a tu compa, ¿qué te molestaría? No me molesta que le vaya bien al duco. Al fin y al cabo lo conozco también y yo lo disfruto. Es lo absoluto. A través de todo que soy punto. Para tirarme esa no fuiste tan astuto. No fuiste tan astuto, no me falta pluma. Obvio que lo conocés. Tienes 13 millones. Gil, a vos ni te juna. Porque sos un gil. Lo nombrás porque te falta flow, actitud y skill. A mí no me falta actitud, tampoco skill. Me falta solo un poco de rapear y de vivir. Me falta de lucirme encima de cualquier vida. A vos te falta el rabi, también te falta escribir. Última. Simer, hoy te doy migraña. En dos días te mandó desde el Sumer de España. ¡Ja, ja, ja, ja! Con la playera, vos hoy te quedas rapeando afuera. Bueno, MKS no ha hecho gran cosa. Pero creo que Sumer no lo ha hecho bien del todo. Se lo ha visto más nervioso. Se ha trabado bastante más que MKS. Y creo que se lo lleva MKS. A la cuenta de 3, 2, 1, 3-0 para el MKS. Sin hacer nada del otro mundo, pues le ha servido sin menospreciar a Sumer. Pero se lo ha visto bastante más nervioso de la habitual. ¡Oh, que está el Sony también por ahí! Última batalla de octavo de final. Llegamos a la mitad del evento. ¿La estamos pasando bien, Buenos Aires o la estamos? ¡Qué, se está haciendo rápido, tío! ¡La estamos pasando bien, Buenos Aires! ¡Es muy buen rapeo, loco! Espero que lo estén pasando excelente. Del otro lado de la cámara, bros. Recuerden que nos pueden dejar sus reacciones con el hashtag Red Bull Batalla, ¿ok? Pasa al frente entonces la última batalla. Ritter versus Henné. ¡Dale, guacho! ¡Queda, guacho! ¡Ritter! ¡Todo el corner, guacho, dale! ¡Oh, shit! Al medio del cuadrilátero, al medio del ring, al medio del estadio. ¡El guapo, el guapo, bro! ¡Piérdame, tijera! ¡Piérdame, tijera! ¡Piérdame, tijera! ¡Ritter Snake! ¡Epa! ¡Ya se está soltando! ¡Tengo la mudanza, me mudo de casa, tengo que venir representar a la plaza! ¿Quién, quién arranca? Quiero arrancar yo de una, quiero darle mazo, dale, 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 dale. ¡Oh, shit! ¡Elegí la temática, entonces! ¡La temática, decíbelo rápido! ¡Elegí la temática! ¡Ritter, elige la temática! ¡Última temática de la fecha! ¿Cuál es? ¡Básquet, pero ya lo usamos, así que mano al aire, vamos a elegir la temática! ¡Es otra temática, es otra temática! ¡Uy, Tonguito, por ahí, ¿o qué? ¡Vamos, qué! ¡Ya lo usamos a Básquet, un traspapelero ahí! ¡Pero ahí yo, voy yo, hermano! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, con la próxima temática! ¡Literatura, bro! ¡Vale! ¡Literatura, bro! ¡Ahora sí, amigo! ¡Ahora sí, bro! ¡Ahora sí, bro! ¡Dale, dale, bro! ¡Literatura, literatura, 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 literatura! ¡Está con muchas ansias, eh! ¡Literatura, duro! ¡Qué dice la literatura! ¡Literal, yo tengo la altura, una caricatura! ¡Yo no juego con la caricatura a estas alturas! ¡La mierda se personifica! ¡Estos son críticas maduras! ¡Sí, tica más pura! ¡De la que te pega, te satura! ¡Te interactúa, te devalúa, te vas como evaluna! ¡Alguna duda de que la chaco es genial, no es letal, no es perfecto! ¡Concierto, si real! ¡El micro, súbelo! ¡El canal, el evento letal, pero lo que yo creía, no es perfecto! ¡Anda por canales! Yo tengo en el viaje, tengo en el baje, para que entiendan ese peligro Ya estaba rellenando el libro mucho antes de escribirlo No sé qué te está pasando, pero no sos un rival digno Hoy voy a escribir la biografía, pero de mí mismo Lo tiene ahora, este no me atora Colabora con las horas, se da cuenta de que Snakey lo devora En la selva, siente como el viento lo atora Son los cuentos de la selva y yo, Horacio Quiroga Lo mío no es la biografía, pero diolo las gráficas Pito el grafeno, un grafeno enorme en las vías Así de corta, lo que te suelto, rimas atípicas Lo mío no es política, fumar poletileno Fumo las de maula, Paula, tiene la mente Fumo las de maula, me activo la mente, desactivo el inconsciente Así de corta, lo que te cuento la mente, que era la mente Me la lave a la de tres, me la lave a la de tres La vas que más cala Te la gana de tres, te la gana de tres, no lo entendés Me lamento, perro, pero vos me veas como el Snakey Lo lamento, hermano, pero no sirve de nada, yo soy un diamante No soy Horacio Quiroga, pero yo soy un serpiente gigante Ok, ok, todos los días El chabón dice que anda ranchando ahí por la vía Pero no se da cuenta de que eso todavía no lo sentía Porque del freestyle todavía no casaste la filosofía Creo que este es Snake, ¿no? El de Blanco Para mí, de momento, lo ha hecho bastante mejor Ritter tiene muchas cositas interesantes que ofrecer No voy a negar Pero no recuerda cierto estilo que pasó en Barcelona Cierto estilo que pasó en Cádiz Ahí lo dejo ¡Sí! 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 ¿Quién sos vos? ¡Sí! 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 ¡No sé ni quién sos la batalla! ¡Saltá a la valla! ¡Vaya donde vaya! ¡Hasta la atalaya! ¡El Ritter la cuelga está allá! ¡El Ritter la cuelga está allá! ¡Pero va a estallar! ¡Por querer la medalla! ¡Pero flasheás! ¡Porque yo voy a ganar la batalla! ¡Yo no soy vos! ¡Prefiero ser él antes que vos! ¡Pero prefiero ser yo! ¡Podría ganarle a los vos! ¡No llegas a la zona! ¡Vos no ganás la batalla! ¡Si no te alaban! ¡Le andan a la bar tamper! ¡Que no alaban ni tu persona! ¡En la zona! ¡Eso nacimos! ¡Nacionalista! ¡Cuando Ritter nació incrementó el freestyle! ¡Vale! ¡No fue nacionalista! ¡No fue nacionalista! ¡Te hago tomarte una excursión! ¡Cuando yo entro en la pista! ¡Me escuchas rapeando a mí! ¡No lo valoran en el freestyle! ¡Pero te están pagando el doble de lo que vale tu chistón! ¡No sé lo que es la excursión! ¡Sé lo que es la intro! ¡Sé rapear por deducción! ¡Seducir la misión hasta hacerlo retribución! ¡Es lo mismo lo mío! ¡Fricción! ¡Fricción! ¡Un friki en acción! ¡Lo mismo de rapear en DVD o división! ¡Lo dividí! ¡Hermano! ¡Sos una rata! ¡Yo gano la compa de la lata! ¡Vos sos un friki! ¡Tu pelo te delata! ¡Y también tu cara de rata! ¡De que no servís para rapear contra mí! ¡Caíste en la trampa! ¡No parás con la lata! ¡Ni con lata gente! ¡La gente se delata! ¡A mí me encanta la mente usar la impacta! ¡Relata tantamente que el talento lo relata! ¡Vale! ¡En mi opinión gana Snake! Creo que Ritter no ha fluido bastante bien sobre los ritmos. Intenta meter muchas palabras que hay a veces que le quedan muy, muy guapo. Pero tiene que pulir esa técnica Porque no la ha clavado del todo Se va de ritmo Bajo mi opinión Pasa Ritter Pasa Ritter Bueno Pues Bajo mi opinión Tanto esta batalla como la de ZTZ No se que han visto bro Que han visto Le voy a pasar entonces El formato de los cuartos de final Cuarto de final 40 segundos de ida Y 40 segundos de vuelta 40 segundos y vuelta Classic shit Réplica, seguimos igual que siempre 4x4, 5 entradas decisivas ¿Estamos? ¿Estamos bien Juancín? ¿Estamos bien hermanito? ¿Qué vamos Juancín? Primero batallón entonces Primero batallón entonces Buenos Aires Bueno, ha habido varios batallones en octavos ¿Y por qué el cambio de nombre bro? Exegoti Exegoti Aquí goti lo va a partir 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 Hoy, 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 hoy Hoy se tiene que dar No lo va a lograr El Tiago es un producto comercial Exe rapea la cámara ya No abras los brazos No vas a lograr Estos tipos Te juro los educo Si entra a la pista Les marco los puntos Estoy marcando los archivos juntos Hoy personas superan a productos Vale Los Paco, los Paco Todos los cagos Estos tipos para mí son malos Pensaban ver Un exe contra Tiago Dale regalado Vos sos remalo Tenemos distintos pagos Yo soy un bueno talentoso Y vos un malo Con el productor indicado No tienes talento Nació lento En el movimiento Todas las enfrento Todas las en ebro Este suena bien Pero no así de fresco Ahhhh Muy bien, eh Esto es la vida Criando su argumento A mí no me abraza Que me pongo más violento 10 segundos No juegues a ese juego bro No, Tiago No Ya estamos Ya estamos Os dije La iba a romper aquí No estaría acaparado No estaría acaparado Suelto rima improvisada En todos los países Conocen mi cara Ganaron perder con vos Puta No me cambias nada 10 segundos Este es el que yo Trocó la rima Este es rapero Si se lastima Ven como está En el lugar argentina Ey La diferencia entre los dos Que hasta con la panza llena Viene más sangre que vos Lo mató Lo mató Lo mató No sé por qué Lo del cambio de nombre No sé si para intentar sorprender Antes de la De las votaciones Y demás Lo desconozco Un shit man Muy bien aquí el DJ Poniendo la base de trapa Al principio 3, 2, 1 Viene Solo mato Es un hijo de puta No se muere Quien se olvida Se muere Quien se va Cuchaste hijo de puta No me olvido Mis raíces Y estoy más vivo Que nunca Por favor De verdad Este rapero Al final No me dijo nada Deja de hacerme gesto Deja de hacerme cara Yo tengo a toda la gente Quédate con tu hinchada Hinchado la pelota Estoy de estos raperos Que en la pista No la explota Hermano Este que le pasa Yo soy un producto Y vaso producto De que yo haya ido A una plaza 10 segundos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está con mucha energía ¿Eh? ¿Entendiste? Hoy Tiago es el campeón El pibe del Monte Grande En la grande lo montó Cambio Vamos a contestar Vamos a contestar Y la deja bailando ¿Eh? Este y el futuro Muy bien Muy bien El chaval Le ha respondido Casi todo Creo que el minuto De Tiago Yo lo voy a seguir Llamando Tiago Bro Creo que el minuto De Con la base de trap Ha sido mejor El de Tiago Una réplica Una réplica no estaría Maldada ¿Eh? O para Tiago Pero no me ha molado El tema del gesto Que le ha ido Le ha ido abrazando Así del cuello Y Una réplica No estaba maldada Era un round Era un round para cada uno ¿Vos tenés la panza llena? Eso es lo que diría Hoy es tu billetera Contra mi comida Contra mi comida Wow Tu improvisación Demasiado odio Demasiada frustración Pero entiendo que la vomites Acá en la competición Pacho No me tomes odio Tómame de inspiración 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 Anteago Pensé en acá De inspiración Al tipo Que pasó de rap al trap Mi única inspiración Se llama papá y mamá Papá y mamá Papá y mamá Esta te la dedico Porque mi vieja Ya, ya, ya Paró la batalla Tu única inspiración Se llama papá y mamá Mi mamá la vio de acá Y tu viejo ¿Dónde estás? Prada Mamá Te lo prometí Que la ganaba Mi viejo Mi viejo Está en mi ciudad Mi viejo Mi viejo Está en mi ciudad A 650 kilómetros de acá Es que yo nací Muy lejos De esta oportunidad No lo puedes ver Yo nací en Montegrande No le van a dejar rapear Ya está Ya gana la batalla Ya perdió la batalla No me dio nada Y día a diario Mi viejo me dejó abandonado Y yo no era un notario Pero yo me canje de esa cara Mi vieja del barrio ¡Ay, salvo del barrio! No lo lo ha prohibido Está diciendo Tanto convenido Para la batalla También Cuidado Su viejo Su viejo la abandonó Ay, qué tipo entretenido Su viejo lo dejó Y ahí adoptó un padrino La Red Bull no es tan rara Digo, es algo divino Es que algo de Red Bull Tice algo parecido Ay, ya se trabó Ya la perdió Es un tarado Hermano Por eso es que mi rima La divalgo Yo divulgo tanto Y a vos te muestro hardcore Si no viste Tu viejo tranqui Que yo me hago cargo No No Hermano, posta Te lo digo Toda la batalla En el ombligo Y en el ombligo Estos rappers No son vivo Me volví a tocar Y se robo a la guacha Yo sí soy vencativo Último Me dice Wittre Me dice Wittre Yeah, yeah, yeah Me gusta mucho Tiago Pero Se acabó Mira cómo me abre la puta Me trata de Wittre El rapero Dice que roba a la guacha Su argumento no es sincero Con la pata de Nero Y esa cara de Gilguero No va a ser el gallo Que represento en el extranjero Tiago, 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 bro Tiempo al mano Desde octavos Tiago No me han molado Los gestos que ha tenido Quizás a lo mejor Ha sido por eso Por lo que le han hecho A él en octavos La ha intentado Querer hacer él en cuartos No le ha salido bien En el minuto detrás La ha hecho muy bien Pero en la réplica Lo mató Ha sido una buena batalla A la cuenta De tres Dos Uno Bien votado Muy bien votado Bien, Tiago Pero ha habido los gestos Esos que no me han gustado Nada En cuartos Pero buena batalla Por parte de los dos Un round para cada uno Y en la réplica Se decide todo ¿Qué está pasando? Soy yo ¿Soy yo o son ellos Los que van Haciendo ahí Pequeños microparones Que me ha pintado Que eran ellos ¿Qué onda, Sony? ¿Todo bien, amigo? Yo, 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 bro Yo Bueno ¿Qué onda, mi gente? Tremendo Stuart vs. MP El juvenil, eh El juvenil Claro Todos tenemos añitos ya, ¿no? Muy bien Poniendo el beat de trapa Al principio Aquí no pueden partir los dos Obviamente MP va a fluir Un poquillo mejor Pero Stuart sabe fluirlo bien ¿Qué onda? El beat Me lo da el pancha Y el Stuart de nuevo gana la revancha Este rapero va a perder Porque no tiene el flow Como para venir a la cancha ¿Ah? Se nota que no vio Dragon Ball, hermano Todo lo que lleva la M en la frente es malo ¡Oh! Y por acaso este rapper mi corazón Va a vivir Rapear como un po perrito Eso lo hicieron todos Porque si fuera solo por rapear con el flow Sony que esta casa sería cuatro veces campeón Pero con el flow solo no funciona Recadito Falta la sensación que se generan las personas Falta la sensación que a las personas se emociona Y falta esta explosión que cuando toco el corazón se detona O la flora quiere ganarme vos el juvenil Boludo, patada el culo y de vuelta pa'l 3.000 Cuando estés ahí me hace daño Vas a ser bueno pero dentro de 960 años Yo, 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 manos arriba Yo, yo, manos arriba ¿Ves? De esto es lo que hablaba antes Empiezas a hablar antes de tiempo Y luego dejas que baile Eso no, bueno, tío Coño va haciendo toda la batalla No te hagas el malo, cabrón Vos sos muy bueno Pero no sé qué es el patrón Si se sabe que el M te quebra Vos sos una mierda Vos sos solo un falso canción Es verdad que si estamos hablando Hermanito a base de flow El yo se ni cuatro veces campeón Pero ahora el primero que lo hace soy yo Yo te go la flora, sigue en flow Vos capaz, no es capaz, te capaz De la no encontrar La habilidad tan normal Yo rompo la normal Volví para Coronda El M rapea en todas las rondas Explota, tiene su impronta Y on tag Estos raperos no encontraron la manera Por eso el C-Fall Solo tiro pa' la hoguera Para afuera Lo quemo, lo quemo Tengo la zurda y su burra le pego Él te dice que es muy bueno No creo Tiene su orgullo Destruyo su miedo Quiere joder con nosotros Y nos vemos Yo rapeando su muy bueno Se preparó la del 3K Pero yo soy real Le pego a Logoresca Hacemos que el rap crezca Viendo con villas y fresca Estos raperos son mierda No te prepares la respuesta Improvisá Afrontá La respuesta A mí me cierran ventanas Y el Juve patea puertas Vale Creo que la ha hecho Mucho mejor Skubar No le cree, dice No te creo Se viene la vuelta Se viene la vuelta Se viene la vuelta Lo recién fue Freestyle 100% Se viene la vuelta Hasta esa altura La de la M La de la M Medazo de atrevido Se la escribí conmigo Yo Yo En 3 2 M Que atrevido Se la escribe conmigo El boludo Será que está poco motivado O está inseguro Dice que la M Es todo lo malo Mi amigo Y entonces ¿Por qué Ramiro? ¡Oh! Cuántas más Te la bajo Al carajo Te rompo el bombo Y el bajo También Te doy ventaja Le rompo el hi-hat Soy el M Nene Reflex Airmax ¡Wow! Yo tengo la valga Dejen que el M siga Que el M siga Steven Seagal ¡Wow! Estoy así en mambo Director, el directorio Te quiero fuera del monoponio Detono el odio Controlo el radio La clavo del estadio Más que obro Microbio extraño ¡Oh, yeah! Yo estoy rapeando de hace años Cuando no había autotune El fly era en el baño ¡Qué onda! Con autotune Desde hace muchos años No sé No pensarse la segunda Vos sos Steven Seagal Yo me quedo con Stuart Steven Seagal Si no se produce La peli No actúa Y eso sí es facto Perrito Y no sabes De qué me estás hablando Las escribo ¿Por qué? Dice que yo me las escribo Sobre la base ¿Querés una escrita? Hablale al detto Y te demuestro Cómo se hace ¡Ja, ja, ja! Podibak Estoy rapeando Y es podibak Ya se lo dije A G5 Para la próxima Que Stuart le gana MP No es toco Es lógica 10 segundos Es todo lógica Imaginate que Eso no puede conmigo Imaginate que te gana Stuart Raro que Ramiro empiece con R Y yo rapeando No R ninguna 10 Patear Patear Gana Stuart de calle ¿Eh? Freestyle Al que le gusta el freestyle Sabe que es freestyle Dale papi Dale Eso es de Eso es de De mal perdedor MP Eso es lo que nunca me ha gustado de él A todos nos jode perder Obviamente Pero Ahora sí Jurado Me dice entonces ¿Quién pasa? Para mí es Stuart ¿Quién pasa? A la semifinal ¿Quién pasa a la semifinal? A la cuenta del 3 2 1 1 1 1 1 Replica Y una de pieza hermano Por eso cuesta hermano ¿Entendés? 4 por 4 5 entradas Segundo round Buenos Aires Manos en el aire Pacha pone la pista La gente pone la energía Vamos Va Stuart Va Cada uno tiene sus gustos Se dice que me la pienso de manera oportuna Se nota que el MP no tiene memoria Y no conoce a Stuart Él dice freestyle freestyle de forma oportuna Y lo dice primeros porque la primera que hace uno Manos arriba El MP sorpresa gana Stuart Gana en FMS cuando en 4 lo puntúan Acá se me contra Stuart Esperanza sobre el piso No la levanta una grúa No la levanta una grúa Pero las cuerdas que tengo Saben como bien acariciar la púa Uy 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 Lo está haciendo todo el puto rato Tío Yo no me acabes Hoy tu legado Fito Pais continúa Estoy en medio Haciendo que esto siga Soy el maestro Del incesto Baloncesto Mira arriba Uy Baloncesto Mira arriba Yo soy Charlie García Improviso y me tiro Con la pileta vacía Dice que yo no improvisaba Y le demuestro que lo hacía Hermano Esto es freestyle Esto es el norte La piscina vacía Y la llené con mi acote Estamos frescos Yo me tiro del noveno César Líder Manes Pide Mani Venom La llenás con acote Fue una sátira O porque recordaste Que todos tus acotes Fueron lágrimas MP No estás acá Pero yo estoy más arriba Más arriba Yo soy la masa Y vilón Y veo a mis homies Oshii que siempre la activan Y eso me motiva Salir de la rutina Salir de la esquina No compro con tu oficina Con mi oficina Y tampoco con el coli Ve mal mi doli Y ahora llegó La mole Oli La pero pésimo Imagínate que te parto Delivery conmigo Te dejo tomando lagarto Soy un oji como broli Vol a mole moli Yo el demoledor de oji Te hago un ole oli En un oli Ey yo hermano ¿Qué es bole? Esto es brother Es macho No la enganche No me roben No te roben No te roben Ni rimón con Robin O no te roben No te roben Esta vez no es Robin Usted me habla del lobby Pero no sabe la mía Batman no son Robin Y con 30 cirugías Yo no soy Batman No son Robin Hermanito ¿Quién? Vos sos Ramiro y Stuart Soy Superman y Clark Kent Creo que la réplica Era innecesaria para mi Luego en la réplica Ha habido tramos Que ha fluido muy bien MP Pero creo que Ha sido respuesta tras respuesta De Stuart Me dice ¿Quién pasa A la semifinal A la cuenta De tres Dos Uno Pasa Stuart Tercero 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 Para mi ya sabe Mi favorito También siempre he dicho Que MP fluye de locos Tiene un flow muy bestia Tercero De la fecha Creo que No me ha gustado nada Y El querer estar hablando Antes de que acabara La rima Y bueno Vamos con esta batalla Que ha habido polémica También Para mi Me flipa Pero creo que No tendría que haber pasado Creo que Parker Lo hizo de locos Muy por encima De ZCZ Wolf Lo hizo de locos Frente a Sofía Si más me recuerdo La batalla Lo que dije De esa batalla Fue que Sofía Hizo los Headlights Wolf Estuvo Hizo algún Que otro Hardlight Pero fue mucho más Contundente Durante toda la batalla Vamos a ver ahora Me toca contra el ZZ El peor en el freestyle El más mañoso De las letras Este que con la gente No conecta Siempre ZZ Y nunca ZZZ ZZ No entendés Estás buscando mismo Y te perdés Todos esperan Que yo conecte Con la fluidez Lo hago a mi manera No como vos querés Le pego bien Le pego mal Le pego mal Le pego bien Le pego bien Le pego No Le pego bien 10 segundos No necesito rimar Necesito solo monosílabón Para este matar No Regadito No Mira Paul Walker Que le pasó Por no frenar Cambio No 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 todo repetitivo todo aburrido el principal motivo por el que nos miran freestyle competitivo es el rapero que todo lo que hace es encontrarle el sentido y esto no es un hilo bueno ahora para mi bajo mi opinión en esta primer round creo que esta ZZ un poquito por encima igual no la he hecho mal un poquito de lo normal bajo mi parecer creo que ha tenido mucho más contenido ZZ está muy a mi me faltó una pero siempre joder al rebelde se ve que ZZ es re bueno y estos se revenden por eso no entienden a la primera que Mauricio se enciende academia, academia aprenden ZZ va a separar parece par tente tiene la sonrisa Belden tengo demorios adentro como Ben 10 vos sos una puta baja como Ten-Ten hey Ben no tenés chance delante la C tiene más fuerza que un equipo de la C como rapero soy un motivo para creer como hip hopper para tener fue ¿no? no tenés chance delante la C me faltan quien la Hora es una Solo te faltó uno, también te sobró la vuelta, porque no te da, por lo visto solo es por nivel y por la edad, obvio que no te pareces a mí en el freestyle, si no sabías que se siente ganar una final, 10 segundos, y encima internacional, algo que a él tampoco se le da, salude al ZZ, no nos hizo gritar, le hizo CZZ. Os voy a decir la misma de antes, para mí gana ZZ, eh, y hazla así, tira para allá carajo. No sé qué opináis vosotros, pero para mí gana ZZ, el público parece que dice ZZ también, vamos a ver, jurado. Me dice, ¿quién pasa a la semifinal? A la vuelta de 3, 2, 1... Bueno, ahora que va avanzando cuartos, se me ha ocurrido una cosa, viendo lo del otro día de la liga bazooka, el rollo este de hermanos, que es como muy guapo, para mí me flipó de locos. Un MKS, un MKS, junto a Wall. Cuidado, eh. ¿Por qué no? Bueno, vamos a una batalla que para mí debería de haber pasado Snake y no Ritter. Creo que no fluye tan bien sobre el ritmo. Creo que a lo mejor era quizás por los Nelly, no lo sé. Bueno, pues respeto entre ambos, eso me mola siempre. Arranca Ritter, se lo pide el MKS. No me quedas eso en la pelas, en verdad, en la regional. Ahí calentando y todo, eh. 3, 2, 1... ¡Epa! ¡Epa! ¡Esas cara de Panampa! ¡Ora cara de Dupa-Lupa, compa! ¡No se rompa, no se estampa! ¡Está parecido a su hermano que no sé si había perdido! ¡O si está clavado, o si había seguido! ¡Pero que es de herido! ¡Tiene la marca en la mano y el pantalito medio adormecido! ¡Medio pechos míos de Racing pero casi a casi! ¡Sémos sinceros, siempre de Clásic! ¡Demasiado Clásic! ¡Demasiado fácil! ¡La siguiente rima va a ser ágil! ¡Agil, ágil, piso! ¡Impro, piso! ¡De de mestizo! ¡Squiso, esquiso! ¡Nando cuanto te lo hizo! corto conciso preciso si son simpsons y son lo que quiso cuando quiso cuando voy a no destroy mato el convoy con otro combo voy mato el doy hoy fumo el amor fumo otro blon con esta bondad a mi edad soy mejor esa calidad lo mío un white horse te enseño un borbón 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 soy un montón lo pongo por dos soy leopoldo poldo tengo en el todo el ritter colgó polo dentro metió polo cabrón hoy te doy un jorron otra fecha de ron otra bella mejor otra bella veloz eso se está hablando el primer ronda se le vio muy flojete no fluyó bien cuidado aquí muy bien ritter ahora no se concentró dice que soy leopoldo polvo yo le clavo un poldo por dos un polvo por dos yo no tengo ningún barco con vos o mételo como quiera o decir que estamos afuera yo tengo carisma dicen que me parezco a mi hermano si no se escucha propio van a pesar que mi mamá no es la misma así que vos me, 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 dale este lo sabe que le suele a él menos le gustan los pokémones salvajes por eso se tira shh, shh, lo repele, sabe que suele, sabe que suele, sabe que suele, sabe que suele, a bote de espalda, yo como ni metales, yo salgo a la calle y brillo solo, sin necesidad de ponerme metales la jalequita la jalequita la jalequita jajaja bueno creo que para ser sinceros en esta ronda ritter fluyó mejor pero salvo salvo el comienzo luego lo demás no tuvo tanto contenido creo que MKS ha ofrecido un poquito más pero ha habido ciertos tramos que se ha ido un pelín del ritmo aquí que no le ha hecho nada mal eh el puto MKS pasan los años y puede hacer lo que les haga a los huevos el cabrón eh ya lo que hago Dime Si quieres la entrada y me regalá la popo, no sona, yeah. Estamos arriba volando por los aires. Antes de que voceas la cara de tu barrio, yo ya estaba haciendo la cara de Buenos Aires. 10 segundos. ¿Quién son? ¿Quién son? Yo soy el MK, CMK, tu perdición. Los lenteros son por la falta de visión, sino porque no veo lo que viene en mi intención. Vos sos el MKS, sos el MKS, yo como MC Cage, te tomas una pil, te querés Lil Cake, papi sos un fake, la cara de esa, te diste cuenta recientemente, la mía es consciente, reciente mienten, es evidente, te ganan de lente, repelate, te pelaste conmigo, sos un repelente, anda para adelante, mirate para enfrender, mi friend no te miente, yo soy referente, preferentemente prefiero mi mente, difiero con vos. Bueno, ¿qué opináis vosotros? Una réplica quizás. Y ahora sí, el jurado me dice quién pasa a la semifinal, a la cuenta de 3. 2, 1. Pasa un MKS. Uh, MKS por 1. Fuerte, fuerte aplauso, bro. Hemos hecho un salado para Rita, el super sangre joven está a la casa, amigo. Fuerte aplauso. Tiene maneras, pero tiene que pulir mucho ese estilo. Si quiere continuar con ese estilo de rapear rápido, estilo Sinodidi, estilo Karma, tal y demás, tiene que pulir muchas cosas aún. Eh, hermano, eh, yo, hermano, espero, espero que lo estén viendo épico de su casa, bro, espero que lo estén viendo épico de su casa. Y les comento que este es el segundo capítulo de las regionales de Red Bull Batalla 2024. La semana que viene, ya, el fin de que viene, como para que no bajen la manija, hermano, tenemos regional en Rosario, bro. ¡Epa! Uh, las entradas, eh, aquí las venden. Está feo eso, eh. Está feo que le cobren las entradas. O al menos, al menos, bueno, no sé cómo habrán sido las demás regionales, pero al menos en Madrid no cobraron entrada. Pero bueno, entiendo que ahí es más caro hacerlo todo y tendrán que reinvestirlo y tendrán que ganar dos idas también para seguir haciéndolo y demás. Tenemos a los cuatro mejores de la fecha, pero en tres solamente van a pasar a la final nacional, bro. Como a las semifinales. En la semana que viene, el formato es 60-30, bro. 60 segundos para el que rapea primero, 30 segundos para el que responde. Como en todas las regionales. Para la vuelta, el que respondió con 30, tiene 60 para arrancar la vuelta. Y 30, el respuesta para el segundo en sí, bro. Cariño para Sony, cariño para Sony, bro. Sí, sí, cariño para Sony, eh. Ya saben que a mí siempre me ha gustado. Incluso la lista esa de 10 freestylers que empecé en su día, que no la terminé por un motivo... Tengo que hacerlo rápido eso, en verdad. El primero fue A-Club. Y Sony va a estar en ese top 10. Incluso para mí el segundo, seguramente, por todo lo completo que es. Por todo lo que... Más allá de toda la polémica que ha generado una etapa de su vida y demás. Cuidado con Exe, eh, que se ha aprendido mucho. Y ha ido de menos a más durante todo el evento, eh. Eliminando a Thiago. Y para vos que estás en tu casa, también levanta la mano. Al mejor estilo Drago Boncetta, enviaron tus energías. Dale, 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 bro. Vaya white is one, one, check. Vaya white is one, one, check. Bits de locos. Hoy no miro a los focos. Pero cuando yo rapeo piensan que sale a poco. Por lo bien que lo hago, Drago, mire el telagos. Ya me debe algo y voy a cobrármelo hoy. Por las veces que va ahí, por tropezón, transporcesón. Ya me conozco el camino y hoy lo tengo a mi favor. Esta batalla no está haciendo con vos. Hoy estoy batallando contra el autoboycon. Las veces que yo limbo, me dije que no. Todas esas veces que la inseguridad me ganó, bro. Dale. Pero hoy es muy distinto. Estoy más fuerte, más grande, más listo, más lindo. Más fuerte, más digno. Aquí está el cartonchero y la gente gritando bingo, 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 lo que querías, viste, nos está encontrando la vida. Y el año que viene nos cruzamos en la liga. Si es que tenés los huevos para volver a la Argentina. ¡Pah! Me quedaba una maniga, te equivocaste, que me te confundida. No me meto con él, me meto con la vida. No me cagues en entrada, esta es mi única salida. Una más, bro. Una más, bro. Es mi única salida. Para poder tener... Un buen plato de comida. Esta es mi única salida. Siempre con el micrófono, nunca con la oficina. ¡Cambio! Nunca con la oficina, primo. Si es tu plata de comida, ¿yo qué hago por el mío? Aparte, no te olvides de la esencia, que a diferencia de vos, yo tengo una descendencia. Brother, es mi sombra. Si vas a seguir llorando, al menos hacelo en la alfombra. Sí, la gente grita bingo, porque me da la oportunidad de tres, pero yo te pego cinco. Última. Y eso sí tiene sentido, eso yo lo vivo, eso sí ya lo he aprendido. Porque a un par me he parecido, porque es parte del parecido de los que de esto han vivido. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, difícil decisión, ¿no? En esta primera ronda. Excel ha hecho muy bien. Pero algunas cosas dudosas. No dudo de su nivel, pero me ha parecido el principio un poco predeterminado, al menos. Lo ha hecho perfecto de todas las maneras. Stuart ha empezado respondiendo. Vamos a ver en esta segunda vuelta, a ver qué pasa. Uno. ¿Qué pasa? No sé cómo puedes estar contento, diciendo que vas contra el autoboycott todo el tiempo. O sea, que sos vos contra vos y tu talento, y vos contra vos y contra mí, sos tu rival al mismo tiempo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y eso es un desvelo, es como enfrentarte al infierno, pero también al cielo. Estás más fuerte, sí, estás más limbo, pero yo en el medio, soy quien corona en el Olimpo. ¡Uuuh! Viste que si tengo razón, por mi vocación, esto no va a ser un boicot. Esto no va a ser para que vos pierdas tus perdiciones, para que encuentres una puerta, pero no pierdas la razón, porque hay muchas cosas por hacer. Una es rapear, pero no es solo hacerlo para comer. Yo incluso comiendo de esto, esperaba a ver que querés comer todavía, pero me quedan tres, tres platos. El del trabal de salida y el del medio, el que más disfruta la vida. Me parece que me representa bien tu vida. Si me conoces, sabes que yo también hice trabajo de hormigas. ¡Diez segundos! Todo el día peleando con la misma, y vos me hablabas de la cámara que no tenías. Parece que es olvidarte de dónde venías y te trata de... Es el de los dos, quien es el Mesías. ¡Cambio! Vamos a poder responder para hacer todas más fuertes. Una mano al aire, quiero de toda la gente. Contra el autoboy, con y él, tiene razón este. A él ya le gané. Estuart, vos sos el siguiente. Vale, buena respuesta. Alfombra de mierda, la puta que te falló. Hoy no pienso llorar, estando encima de vos. Ya era hora de que vos me veas salir campeón. ¡Aaah! Yo le voy a salir campeón. No digas que sí, porque sabés que no. O no digas que no, porque sabés que sí. Me confundí. Una favor para vos. ¡Bien! Muy bien, exe. Ahora sí que se la ha visto respondiendo. Se la ha visto más juguetón. Una réplica, eh. El público lo grita. Lo veo muy igualada por parte de los dos. Jurado, después de este veredicto, tenemos el primer clasificado a la final nacional del Red Bull Batalla Argentina. Buenos Aires, vamos a contar a la cuenta de tres. Dos, uno. Vale, no me parece descabellada, la verdad. Hizo un buen 60 segundos. Me pareció un poco dudos al principio. Pero luego respondió muy bien. Con lo de ser campeón y todo eso. Bueno. Me hubiera gustado una réplica, porque para mí es tu padre de locos. Enhorabuena por Exe. Lacho de locos también. Para mí, CTZ no debería de haber pasado tanto. Así que es verdad que la anterior ronda lo hizo mucho mejor que Wolf. Se puede cargar a los dos hermanos. Por responde con 30. Veamos. Vosotros que sois argentinos sabréis por qué voy mirando de vez en cuando por allá. Tres, dos, uno. Tengo la tele puesta a la celebración del Madrid. Chao. Chao. Aires. Force. Taiga, en el mundo completo. Que se en Buenos Aires es de CTZ. El tipo de treneta verdaderamente representa una bestia suelta. Que se suelta y suelta. A aquel no tiempo. Púntate, reviento. 60 segundos. Esto, un momento, amamento. Viene en este momento. Está fue ojo que nunca. Sigo Marquito, se serviré en la liava azúcar. Pues el burrito de acá. Este descuidoso acá. Y no tiene motivo para echar acá. Problemas de audio, ¿eh? Vale Cambio 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 Qué hijo de puta Muy bien MKS Hizo un buen minuto ZZ Pero tampoco nada destacable Hizo aceptable Vamos a ver, aquí se decide todo Esta es la clave Ha respondido bien MKS Ha jugado bien sus cartas A ver qué pasa señores Qué hijo de puta No vales nada Respondiendo Que me digan que yo soy malo Que soy nuevo Este es un ciego Como alguien que recién empezó Va a hablar de quien inventó este juego Eso es mentira Debería replantearte tu vida Y sus problemas Porque vos no sos grande Ni dueño de tu escena Cuando vos tiraste tu primer rabón A yo hice tres chilenas Vale ¿Qué onda guacho? No soy un guacho Igual me hice carrelacho Que onda guacho Que onda guacho Yo lo goleo como verba top Es la elemen Cambio, cambio, cambio Cambio Estos putos porque la fama los llega A ver, vos sos el creador del juego de nuevo Bueno, yo soy el que mejor lo juega Que hua la, eh No ¡Vua! 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 es esto duco y sus amigos pero julio malas bueno la batalla escrita hagámosla señor que arrancamos el peso los traía guapo de mks de escrita con 7 zeta no tenemos primicia de toalla para mí gana 7 z sinceramente rollo más fresco mks ha tenido puntos que han estado bastante bien por lo de fuego la de la chilena pero creo que ha sabido sobreponerse de 7 zeta la gente va a ayudar con un poquito bueno no quieren los dos hermanos caídos quieren que sobreviva una digo uno perdonarme chiquerao chiquerao vamos a arrancarlo y encima con trap yo 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 6 6 8 9 10 9 10 10 10 10 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 No lo dejo apartado. Entre el CTC, aparca los flows, le dan ocupado porque no los tiene por eso. Rápido apareado. Yo soy como un gato, me caigo parado. No soy una leyeta por morir, sino porque nunca me has derribado. No tengo ganas de ganas. Hoy no tengo ganas. Obvio que tipo es un gato. Se la pasa arañando fama. Nooo. No están listos para el espectáculo. Quieren ser famosos y salir en los teatros. Comela como será como tu mujer, haciendo 169. Yo soy Buscafama, junto a vos que sos el amigo. Que etiqueta, atacadas, vamos a cada historia que él puede. Sete, Seta. Pensá con elocuencia. Que yo soy lo mismo que vos, pero con cien mil años de experiencia. Nooo. De la isola del litro. Yo rapie con todos los pegados, pero jamás me grabé. Ja, ja. Entendiste? Ese es el código de un freestyler. Cuando soy freestyler. No se puede grabar el cypher Alguno con lo que explica el mío pegado Que se ha grabado No se graba con lo que está pegado Porque todo con lo que le rapeó le pegaron Eso es lo mismo A vos te seba la gente Yo soy una mancha imborrable No me la sacas ni con detergente Para mí gana ZZ Sin lugar a duda De carga a los dos hermanos Sinceramente para mí No tendría que haber estado No a los dos hermanos no fue Pues sí Sí fue a los dos ¿no? Fue a Wall con lo de pega bien ¿Quién le hizo lo de pega bien a Ya estoy Tercer puesto Perdonad si me he rayado ahí Porque no caigo ahora No sé si estaba lo cierto o no Le cambia el micro ¿Por qué? ¿Os habéis fijado ahí? Más tres me quedaría algo así Como trece competidores bro Y le voy a Gracias hermana Y le voy a contar Le voy a contar Que los últimos tres cupos Van a ser en la plaza bro Van a ser directamente Como está la tibela el niño Ahora que están hablando El speaker Tengo todo eso En la tele Viendo Toda la de peña que hay Hace mucho calor Y tengo que hablar sobre ese tema Mientras que empieza si queréis He visto Ya sabes que por la edad que tengo He visto infinidad de finales Creo que desde la séptima o la octava Sí en verdad desde la séptima Es la que más recuerdo Es la última que recuerdo bien Pues Desde esa Y mira con todas las ligas que se ha ganado Las copas y demás He podido ir infinidad de veces a Cibeles No he ido nunca Por todo el agobio que me genera Y mira que este año Estoy ahí diciendo de De ir Me estoy obligando a ir a los conciertos Porque también eso me Me perjudicó mucho El no querer ir a los conciertos Porque me agobio mucho Este año he empezado ahí un poquito Me sigue agobiando Pero Luego cuando acaba digo Si es que me hubiera arrepentido mucho El no venir Y El tema de la Cibeles Es un Este lo tengo pendiente tío Pero Y mira que he visto Desde que pasó lo de Que yo fui A la llegada de Cristiano Ronaldo Yo estuve allí Y desde ese entonces Uno llega a ir a A sitios masivos A lo loco Ha sido este año Cuando he empezado Bueno Junto el año pasado Pero Es un tema que tengo que superar Pero es que no me gusta la gente En verdad No es que no me guste la gente Sino que Que no se saben comportar La mayoría de ellos Y Pues bueno En un círculo pequeño Sí que me gusta la gente Obviamente Y cuando ya los conozco Y cuando ya tal Que no me gusten la gente borracha La gente que no se sabe comportar Y Estas mierdas no me molan Tío Por eso Por eso el ir a conciertos Me agobia muchísimo El ir También ya tengo una ya Que son 34 tacos Casi 35 Y bueno Vamos a ver estos dos cabrones Uno No Sos amigo de famosos, pero los famosos dicen que sos el amigo cargoso. Ay, rojeta. Me pasó MKS ahí. Venga, yo siempre me cayó de puta madre el MKS, tío. No entiendo con seriedad que mis generaciones han desierto, es como si Leónidas hubiese abandonado a los 300. ¡Oh! ¡Fuuu! Muy bien, me caes ahí. Yo no soy guerrero si a mí me ves rapeando Gild desde el año cero. ¿Por qué no miras a la cara? Sé verdadero. Sos una falta de respeto para tus compañeros. 10 segundos. Estuar, la apuesta es cruda. Me das un abrazo y un beso. Parece Judas. ¿Qué les ayuda, Estuar? Mi rap es fino perfecto. Es una estela artúa. Bueno, creo que ha estado bastante bien MKS. No esperaba tanto de él, en verdad, pero creo que está un poco por encima Estuar. Vais a decir, cabrón, vas a por el que te gusta. Me gustan los dos, siempre lo he dicho. El MKS me ha flipado desde siempre. Creo que es un... ¿Por qué me bordeás para el traste? Si en el quinto escalón en mi generación no te encontraste. Pero yo fui a Santo Tomé y me rapeaste. Critico lo que conquistaste, no lo que no visitaste. ¡Qué sencillo que es pasar más de diez años dentro de esto y sigo flex! Che, ¿por qué no te perdés? Yo más picante que unos dos Doritos Tex-Mex. Diez segundos. Me voy para Mek, a tu watcha le doy sec. Me doblo como un celular sin flex. No tengo cadera, tengo un cadenón. Cuando entro al ring parezco Canelo. Pero te da la derrota. Obvio que no sos flexo, sos un táctil. Perdes cuando te tocan. La perspectiva habla de mi Germu. No deberías usar ese recurso en la Red Bull. Porque te queda demasiado mal. Ahora viene a contar de lo que está diciendo, pero no es noble. Me hablas de la papista Lay y de la cerveza. Vos tomate el break, deja que te rapen los hombres. Diez segundos. No, me quedas diez, cállate. Imaginate, hermano, que te saco las escamas. Decí que te abrazo la duda, Stuart no es juda. Pero después de estos marquitos se ahorcan la rama. ¡Cambio! Vos sos un leproso. Yo soy un táctil, me querés tocar todo el día. Ahora entiendo lo vicioso. Porquería. Porque quien más lo niega es el más adicto a la tecnología. Y vos qué dirías en el día. Porquería. Porquería. No critiques a mi vida. Soy un táctil. Tengo 250 gigas. Diez segundos. Ahí. Cuatro teras. No te la comes a la mitad. Hoy entera. En tu bar para afuera. Que vos no sos asado, pero yo sí soy salmuera. ¡Cambio! Vos sos salmuera. Para mí vos sos una babosa. Yo he hecho sal. Y hago que la babosa muera. ¡Oh! Más o menos la de Stellar Tuars ya la dijeron. Pero espera. También la de los Teras. También la de Tenteras. Todas esas la dijeron antes o de otra manera. Bueno sos solo más un rapero que viene a hablar de la bandera. Pero realmente cuando la bandera se representa, mira de afuera. ¡Diez segundos! Sí, me quedan diez segundos. Y ahora te estoy matando y dando el rumbo. Si te psicología, te maté y lo hizo en todo diez segundos. Dame diez segundos más y te cambio el mundo. ¡Bien! 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 MKS ha tenido algún que otro highlight. ¡Bien! ¡Bien! Y ahora sí, jurado. Creo que es la batalla para Stuart. MKS a mi izquierda, Stuart a mi derecha. Vamos a saber quién de estos grandes raperos va a clasificar a la final nacional de Red Bull Batalla Argentina. ¡La gente me ayuda a contar a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Estúar! ¡Estúar! ¡Estúar se lo lleva! ¡Estúar! ¡Estúar! ¡Clasificado a la final nacional! ¡Ey, wacho! ¡Muchas gracias por todo! Un shout-out para esos raperos que dicen que estamos viejos y los que quieren matar el cuatro barrimos me la pueden chupar completa, wacho! ¡Epa! ¡Ja, ja! Grande MKS. Es lo que decía antes, para mí MKS siempre me parece un buen tipo, tío. Le llevo viendo desde hace muchos años freestyleando desde el quinto. Y es una locura, tío. Ahora los dos están clasificados, pero todavía tienen una ventaja, así que se tienen que partir. Siempre que iba con la camiseta del Newton, de Oliver y Benji, supercampeones, como lo queráis llamar. ¡Y ahora sí, bros! Tenemos el formato de la final. Y ahí está, ¿eh? ¡Que se pudra! Ronda 1, 12 por 12 libre, dos entradas por MC. Nos ha parecido la regional. Me ha gustado mucho más que la anterior que vimos. Ha habido batallas interesantes. Ha habido piques desde la primera ronda. Ha habido cosas que no me han gustado. Ha habido votaciones crudosas. Que a lo mejor yo no he visto en ese momento lo que parecía. ¿Verdad? Pero no ha habido muchas polémicas dentro de lo que cabe. XM ha sorprendido mucho, la verdad. Ha habido ahí... Ha tirado... La réplica contra Thiago... Fua, de locos, ¿eh? Es la última de la noche, guacho. Vamos a hacer un poco de energía, amigo. Bueno, ¿sabes? ¿Estamos o no estamos? El último esfuerzo, guacho. Dale. Ok. Ok. Todo el mundo manos en el aire. Todo el mundo manos en el aire. Todo el mundo manos en el aire. Habilidades cuando no eres nadie. El autobús de Madrid por la calle. Para las finales de la... Ya lo has utilizado. Y te dio felicidad Pero a mí no me la cuentes Que lo estoy por comprobar Compruebo todo esto Vos a mí me tiraste la mala En unos pares de eventos Con unos pares de gente En un par de momentos Y ahora casualidad Me ven todos los eventos 10 segundos Vas a acostumbrarte a mi cara Quieras o no quieras Por las buenas o las malas Las balas Vas a acostumbrarte a mi cara A esta paliza que te pego No te la olvidas con nada Cambio Vos no te la olvidas si la sabes Esta puta está arrodillada Y no lo puede hacer Escrita puta para línea 16 No me voy a olvidar de tu cara Debajo de mi pie Vos querés salir campeón A todo el mundo le decís salir campeón Tenés muchas ganas Tenés mucha motivación Lo repetís tanto Que el mundo va a decir que no 10 segundos Te va a decir que no Porque para Buenos Aires 7Z soy yo 7Z no somos Me copian los genes Y no te salen a vos Cambio No me salen porque no lo imito yo Prefiero estar muerto Antes que ser como vos Yo intento todo El mundo me dice que no Ya es la hora De que alguien al mundo Le haga remedión Línea 16 me diga Línea 16 Esa es otra disciplina Pero si son escritas No me importaría Tengo todo un país Queriendo estar en mi esquina 10 segundos Queriendo estar en mi esquina En las de las compas En las de la vida Es muy distinta Tu vida y la mía Tu invierno fue caliente Mis noches fueron frías 10 segundos Porque sos un pelotudo Encima un vendehumo Ahora golo Si yo me subís Al nivel también le subo Todos quieren estar en la esquina En mi barrio En la esquina No querría estar ninguno Eso es que sos de Bahía Porque no conocen la esquina mía Buenos Aires zona noroeste Guerra fría Donde los que salen a la noche No confían 10 segundos Hoy la regional es mía Hoy la regional es mía Hoy la regional es mía Esta en 7z Que hasta Cristo lo sabía Cristo lo sabía Por tiempo Por tiempo Bueno Con Axe Tengo mis dudas Porque si que es verdad Que el chaval Responde de locos Pero cuando hace Su minuto de De rapeo Eleva el nivel Muy 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 bestia Hasta tal punto Que no utiliza Ninguna muletilla Ni nada Y hay a veces Que son un poco sospechosas No estoy diciendo Que se las esquiva Tal Pero algo predeterminado Puede ser Que ha pasado Durante todo el evento Tengo que ver La crítica de personas que ni siquiera le va bien en las compes. ¡Oh! Vos sos zapa de deporte. Yo soy rocho del norte. Esta gente es mi soporte. ¡Cambio! Tienes razón. Soy zapa de deporte. La gente me escucha y es resorte. ¡Resorte! ¿Ves lo que os digo? El chaval responde de locos. Contesto a la primera si no se me enoja el rompe. Rompe, compre. Estos tipos no son hombres. Yo le cambio los por nombres. Lo busco el Cente y se me esconde. ¡Conde! ¡Conde! El Drácula Conde. Este tipo no es hombre. Estos tipos son nobles. Cente es la ría. La batalla es la mía. No estaba escondiéndome, puta. Tomaba agua, recargaba energía. ¡Ah! Ahora sí, el Cente te va a hacer mierda. Porque yo estoy a full, pero este autito está en reserva. Ya no diste lo que tenías para dar. No tenés nada para impresionar. Puta, vos sos una novedad. Pero ante los ojos de lo bueno no hay edad. ¡Cambio! No hay edad. Pero espera allá afuera. Verde final porque se pasó la primera. ¿Soy un auto en reserva? Eso dijo el fiera. Estoy casi listo para subir a la primera. ¡Ahh! ¡Casi casi, eh! ¡Ahh! cuando se explica no digas tu doble sentido solamente déjalo pasar y que la gente te haga ruido en el mal es de verdad para revelar es de verdad como está esto de buenos aires regional yo soy mi foto vídeo orientación en cambio yo soy vi yo soy vi de bicampeón yo pensé que iba a ser el vídeo de aldeano guapa y pero no 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 vos sos un mente humo repleto de ego muy bien muy bien fluyendo los dos sacando buenos flows buenas técnicas se han tirado por ahí hoy viene la última ronda para la final aquí se decide todo vosotros por quiénes vais por Axel Axel es que Axel Axel me suena a Axel tío todo el mundo mano al aire desde la escalera también te estoy viendo todo el mundo mano al aire solo dos uno solo sale campeón un solo round cinco entradas cuatro por cuatro Pacha pone la pista hermano milión en Argentina a la mierda con este ya cumplió la misión soportarme la mirada es tu triunfo de hoy es lo único que el sete logró hoy se te trabó ahí se que no 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 me convence lo peché al deto no le voy a aguantar la mirada a Alex la rebelión el único que le da al pecho de toda esta generación lo pechó al deto pero quedó como un topo si al deto pero a ninguno de todos nosotros a ellos no lo pechéaste y a mí mucho menos porque sabes que pifiaste uy no ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Muy buena esa. Tantas veces. La de 33 de mano no la dijo ninguno. Vos sabes el pasado, yo conozco tu futuro. Nadie dijo la de 33 de mano. Yo no canté nada. El sete carteado. La clavo bien ahí. ¿Sabes el futuro? Me veo lindo con la copa. Última. Ya sé que me veo lindo por la primera. Hoy vine a buscar la otra. Para mí gana ZTZ, eh. Vale. Yo me la aguanto. Te contesto todo, pero no aguantaste el santo. Terminabas vos o terminaba yo. Terminaba el show y se pinchó. Si termina el show, salgo con nuevas shoes. Llego a Nueva York y hago tu watcha. Mueva el show. gotador讓 Services. Beto? Tiempo. Tiempo. Temcho. Quiere peña hay loco. Quiere peña hay. Voy a terminar de grabar ya Queda esta última batalla Para saber el ganador de la regional De Buenos Aires En la que para mí gana ZZ Quizá no debió llegar a tanto Porque hubo su primera batalla Ahí un poco de polémica Frente a Parker Ya lo dije anteriormente Para mí ganaba Parker Pero luego una vez que ya pasa todo Pues Diosidades Por lo que parece ya el ganador Pero tiene mucho un futuro X Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ZZ se lo lleva Ha nadao un buen papel Durante todo el evento Más allá de lo que pasó En octavos Que para mí no debería de haber pasado Y bueno Me ha gustado bastante Se me ha hecho bastante cortita Las dos horitas Ha habido algunas batallas Que sí que se me han hecho Más pesadas que otras El tema de Thiago Me gustó volverlo a ver Se le ve que tiene Muy buen flow todavía Se le ve fresco Hubo ciertas cosas que no me gustaron Con el tema de los toquecitos Creo que intentó jugarlo Y le salió mal Por lo que le habían hecho En la primera ronda Y bueno Eliminaron a los hermanos Mancilla Llegó Stuart A la A la nacional Así que me alegro Y bueno Esta ha sido Las dos chicas Tanto Roma Como Sofía Muy buen papel Quizás Sofía llegó a transmitir Un poquito más A Roma Creo que se la vio Algo más nerviosa Aunque tiró muy buenos flows Al principio Pero creo que no llegó A conectar De forma tan hiriente Sofía dejó varios Highlights Versus Wolf Si no recuerdo mal Sobre todo con la de Jordan Y luego Cuando consiguió la réplica Se vino demasiado arriba Y eso le ayudó bastante Para Para ponerle un poco Complicar las cosas Pero Wolf Estuvo bastante bien Y bueno Una reacción A bastante interesante Espero que os haya gustado Ponérmelo en los comentarios Si estáis de acuerdo Con lo que he ido diciendo Durante todo el evento Lo subiré tal cual Intentaré Ir recortando Algunas cosas Para los short Y esas cosillas Porque he subido Los vídeos largos Pero ahora voy a tener Que ir haciendo Lo de los short Porque últimamente La gente ya no ve Los minutos tan largos Sobre todo Para los Canales más pequeños Solo se centran En ver Los short Así que Voy a centrar También en eso A seguir editando Todas las cositas Y a ver si llegamos Ya a los mil Chavales Necesito Doscientos y pico Nada más No llega a los Trescientos Doscientos y cincuenta Me parece que necesito Dame un poquillo De empujón Para los mil Hombre Nos vemos En los siete pillos Chao Trescientos y cincuenta Trescientos y cincuenta Trescientos y cincuenta